Una investigación de la Policía Nacional Civil dejó como resultado dos detenidos por distribución de pornografía infantil. Los supuestos distribuidores son Irving Eduardo Colindres Santamaría, de 24 años, y Emerson Alfredo Montano, de 26, ambos maestros de inglés. Según la Policía Nacional Civil, Colindres es catedrático de inglés de una universidad del país, además de brindar clases en una academia privada de inglés. Estos sujetos captaban a los menores de edad en sus lugares de trabajo, y estos sujetos compartían la pornografía y adoctrinaban a los niños, porque estos sujetos se relacionan más que todo con niños de 12 a 6 años, adoctrinaban a estos niños de tal forma de llegar a una sodomización con ellos, para que ellos pudieran sentir como algo normal los tocamientos de estas personas y así consumar sus hechos. Efectivamente, el inicio de todo desde acá del país, hacia diferentes países de América, Norteamérica y Europa. La Policía Nacional Civil también destacó que los detenidos no tienen relación entre ellos, solo utilizaban el mismo método de distribución del material pornográfico infantil. Entonces, ellos trabajaban independientes, pero utilizaban las mismas redes sociales para satisfacer ese deseo que tenían con el delito. Eran profesionales y, por consiguiente, no eran compañeros de trabajo. Lo hacían en diferentes zonas y en diferentes lugares. Es totalmente falso. Puedes probarlo con la academia. En ningún momento he prostituido, ni he tomado a nadie para tomarle nada y menos para compartirlo en la red. Este es un informe de la prensagrafica.com.